Es de líderes recapacitar, es de líderes reconocer cuando hay que cambiar un rumbo, es de líderes escuchar al pueblo. Y aquí lo que hay es una falta, grasa de liderato en Puerto Rico. Ahora que esté claro todos, si insisten en aprobar ese IVA que va a ser nefasto para nuestra economía, lo vamos a echar abajo tan pronto lleguemos al poder. Gracias.